Gordemolo Un monte de soledad, nos vamos bebiendo el día, que un andar por las tierras son obres, y el ávimas perdidas. Ya no puedo decir, que un costante horizonte, ni acercar la mañana a mi boca, no buscarme de cobre. Voy tentando un aclarar, sobre el vacío del sol, y esta samba que canta y melombra, me torne a las manos. Y esta samba que canta y melombra, me envidia un final. ¡Gracias!